Bienvenidos científicos de la era de piedra al nuevo capítulo de Dr. Stone número 219 titulado los tres guerreros con la portada donde nos hacen memoria de que es el momento de elegir a las tres personas que irán a la luna en el último transbordador bidireccional construido por el reino de la ciencia en la aldea Ishigami se ha formado un revuelo acerca de quienes podrán ir Taiyu y Suika se lo preguntan constantemente también vemos que el ex agente Io le dice a Kohaku que si ella le pide que vaya a la luna él irá como insinuando que le gusta y Kohaku le responde muy cortante que nadie le ha pedido nada sin embargo quién será el juez que decida quiénes deberán ir aparte de Ryusui el cual no puede ser Senku porque él es un postulante que también desea ir a la luna así que esa labor le ha quedado en las manos al Dr. Seno y como él se toma las cosas muy en serio comienza a dar las órdenes a todos aquellos interesados en participar debido a que estamos en la era de piedra las cosas van a ser muy diferentes a como se hacían en la era moderna como estamos tan limitados en tecnología debemos aprovechar al máximo todo lo que tenemos así que aquellos tres guerreros que vayan al espacio deberán petrificarse constantemente para ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles además Seno y Senku habían diseñado el viaje de esa forma petrificando a los tres tripulantes y despetrificándose cada vez que sea necesario a simple vista parece una misión muy sencilla pero Seno les recuerda que nada de eso entre más sabes acerca de la misión más compleja se vuelve ya que hay muchas cosas que desconoces por ejemplo el white man que otras armas tendrá podrá atacar desde la luna nuestra ciencia acaso será capaz de detenerlo como todo eso es desconocido hace que la misión tenga una probabilidad de éxito muy baja pero además de eso no podemos enviar a cualquiera a la luna porque sería muy sencillo despetrificar a personas del antiguo mundo para que sean los tripulantes pero como en ellos no podemos confiar debemos elegir a un personal de entre nosotros y entre ellos serán piloto científico y combatiente riusui que lo escucha fuerte y claro pone en alto su voz porque él ya tiene el asiento de piloto no puede haber discusión acerca de eso sin embargo según chrome eso debe decidirlo es el doctor seno y seno sabe perfectamente que él no puede ir ya que como tiene experiencia en la nasa él debe coordinar todos los movimientos desde la tierra siendo así por descarte que el espacio que debe ocupar el científico será sencu pero no se emocionen tan rápido porque como sabemos se no le gusta ponérsela difícil a sencu así que solamente con la idea de petrificarse y ya no es suficiente deberá existir una previa formación física y mental obligando a sencu a entrenar por primera vez en su vida la primera prueba a la que es sometido es a natación pero el problema es que no sabe nadar muy bien y en el momento en que toca las aguas se hunde como una piedra a nadar con los peces mi querido amigo pero como resulta que sencu intenta subirse al bote hay alguien que no se lo permite y es nikki que ha regresado desde los estados unidos y no planea dejarle subir hasta que domine el nado con la ropa puesta porque maniobrar en el traje espacial es mucho más complicado que eso aquí nos revelan un dato muy curioso y es que gen ha estado hablando con nikki todos los días a través de internet ya vemos cuáles son los gustos de gen le gustan bien grandotas y claro gracias al internet ahora todo el mundo está al día de lo que está sucediendo y desde muchas de las ciudades fundadas varios quieren ir a la luna haciendo que muchos barcos perseus lleguen a la isla de japón entre ellos yuzuriha que ha sido recibida muy confortablemente por taiju también llega ginrou y lo primero que hace es morbosear a ruri entonces kohaku lo golpea haciéndole unos 10 chichones en la cabeza siendo así que en el entrenamiento de nado de sencu se unen muchísimas personas que quieren ocupar el puesto de combatiente siendo la alegría de seno porque la competencia hace que todos saquen lo mejor de sí y claro el que va adelante de todos es su casa y también yoga que va detrás de él nadando de pechito pasando como un misil al lado de sencu otros que intentan participar en la selección del combatiente es magma, kinrou y ginrou y claramente tienen una muy buena habilidad de natación sin embargo nada comparado con su casa pero también podemos ver que sencu es un pésimo nadador a pesar de que ha mejorado sigue yéndose de cabeza al nadar no da mano con pie después de realizado el entrenamiento físico sigue el entrenamiento de concentración y qué mejor que hacer unas pruebas para ver qué tan concentrados pueden estar y los encargados en estructurar estas pruebas son sai y seno los cuales les entregan una enorme cantidad de rompecabezas y laberintos y deben resolverlo lo más rápido posible aunque ya sabemos que kohaku es pésima en eso incluso sangra de ver la dificultad que tiene enfrente claro para sencu es simplemente como respirar paso seguido y sin dar un descanso sigue el entrenamiento de equilibrio donde se sientan en una silla giratoria y miki se encarga de hacerles dar vueltas ya que deben soportar las náuseas y qué deben hacer después de bajarse de la silla es correr y subir una montaña escarpada lo más rápido posible y claro el más aventajado de todos es su casa porque a pesar de que magma y yoga lograron soportar la silla no pueden ganarle a la ventaja física del primate más fuerte del mundo sin embargo hay alguien más entre ellos que tiene una capacidad incluso mayor a la de él ya que los 3500 años que han estado petrificados hicieran que los nativos se volvieran físicamente más ágiles y estamos hablando de ella de kohaku que ha superado a su casa en velocidad porque recordemos que ella incluso puede saltar enormes riesgos como un sapito así que su casa que es muy honesto decide llamar aquella noche a kohaku aparte porque quiere hablar de algo con ella y lo primero que hace es atacarla con fiereza kohaku cree que su casa se ha vuelto loco si es que está intentando hacerle daño para quitarle el puesto de combatiente y como ella no se va a dejar le responde rápidamente tirándole muchos ataques igual que la primera vez que se conocieron siendo así que su casa le pide que pare ya que lo único que quería hacer era poner a prueba sus habilidades y cómo reacciona ante el peligro y desde aquella primera vez que se vieron ha mejorado mucho se ha hecho más ágil y más fuerte y puede estar fácilmente al nivel de Hyouga ella se alegra de sentirse reconocida por su casa sin embargo no es tan fuerte como él aunque él afirma que si ella hubiera tenido el mismo entrenamiento que él tuvo lo más probable es que si pudiera superarlo llamando aquella misma noche aparte a seno y a senku porque planea delegar su puesto de combatiente a kohaku afirmando que la pelea en la luna requiere más agilidad que fuerza bruta además de que kohaku pesa 10 kilogramos menos que él por lo tanto como experto en combate esa será su decisión varios días después por fin se tienen los resultados de aquellos que van a ir a la luna se no pega el pasquín en un tablero con los nombres de aquellos tres que irán Ryusui, Senku y Kohaku serán los tres guerreros que salven a la humanidad desde ahora en adelante opino que Inagaki puede tomar dos rutas o hacer un time skip de tres años o retomar un nuevo arco de la traición de la medusa que me parece fatal dejarla abandonada y así termina el capítulo de esta semana espero que lo hayas disfrutado como yo lo disfruté no siento más nos vemos hasta la próxima chao chao